Tus melodías quiero escuchar Y la belleza de la eternidad Acércame más a tu gravedad Y el peso de tu ser El peso de tu ser Tu misterio quiero contemplar La maravilla de tu majestad Más allá de lo que pueda haber Alcanzará tu amor Alcanzará tu amor Nada puede cambiarlo Tu amor, tu amor Nadie puede controlarlo Este loco amor Que podrás separarnos de tu amor Tu amor, tan loco amor Creaste todo con tan solo amar Y todo en tus manos siempre está Aún tú amas en intimidad Nadie alcanzará tu amor Alcanzará tu amor Alcanzará tu amor Oh, 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 oh Nada puede cambiarlo Tu amor, tu amor Nadie puede controlarlo Este loco amor Que podrás separarnos de tu amor Tu amor, tan loco amor Oh, 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 oh En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda que nada es imposible En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda que nada es imposible En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda que nada es imposible En todo lugar Milagros puedo ver Y me recuerda que nada es imposible Nada puede cambiarlo Tu amor, tu amor Nadie puede controlarlo Este loco amor Que podrás separarnos de tu amor Tu amor, tu amor Ya loco amor Oh, 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 oh Se van enfermedades Con tu amor, tu amor Se rompen maldiciones Con talo, tu amor Que podrás separarnos de tu amor Tu amor, tu amor Con talo, tu amor Tan loco amor Que podrás separarnos de tu amor Tu amor, tu amor Tan loco amor No... Ya está No... Innovar... No No... No...